¿Dónde están? Tomen asiento. Les tengo yo una pregunta a todos ustedes esta noche. ¿Dónde están los poderosos de ese mundo en el que se encuentra nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde están todos aquellos que pensaban que estaban encargados? Todos aquellos que tenían poder según el mundo, según los criterios mundanos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los soldados? Aquellos que el siguiente día van a crucificar a Jesús. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? Están alistando sus clavos y todas las herramientas de la crucifixión. Alistando el martillo. Estaban ellos preparando las cosas para participar en el matadero de la gente. En eso están los poderosos de ese mundo. En el asunto de traer muerte a las personas en nombre de preservar su poder. Para poder guardar su poder. En eso están los poderosos. Los miembros del Sanedrín se estaban preparando para condenar a Jesús. A la muerte estaban contando las monedas que le iban a pagar a Judas por la vida de Jesús. El sumo sacerdote no estaba orando en el templo. ¿Ah? Caipas se llamaba. Él no estaba en el templo. Él estaba planeando la muerte de Jesús. Aunque la ley judía prohibía Ese tipo de reuniones en el tiempo de la Pascua. Pero excepciones pueden pasar todo en nombre de preservar su poder y autoridad. Ese líder religioso está dispuesto a romper las reglas de su religión. Todo en nombre de proteger su poder. Hasta hoy en día pasa eso. Cuando los líderes de las religiones rompen las reglas de esas mismas religiones. Todo en nombre de proteger su poder. Como hemos visto nosotros muchas veces en nuestra propia iglesia. Por ejemplo, con los escándalos que pasaron con los sacerdotes pedófilos. Donde los líderes de la iglesia escondían y protegían en nombre de proteger su poder y su autoridad a esos sacerdotes. Eso era en contra de la fe de nosotros. En contra de la religión. Pero todo para proteger el poder, ¿no? No importa lo que diga la fe. Solo hay que proteger el poder. Lo mismo con Caipas, el sumo sacerdote de ese día. No le importaba lo que decía la ley de su religión. Lo que importaba es proteger el poder. No es eso que hemos visto nosotros de las religiones en la historia. Por ejemplo, los obispos y padres católicos muchas veces bendecían los tanques y las armas de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Métanse al Google y pueden ver sacerdotes bendiciendo armas de los de Hitler, rifles. Y todo eso, ¿dónde estaba el Papa, el Papa Pío XII? Cuando millones de judíos estaban siendo matados en los campos de concentración. No dijo nada para que no destruyera Hitler, no a San Pedro, a la Basílica de San Pedro. Preferimos muchas veces en la religión proteger edificios que a la gente. Para que no pasara algo con los edificios. En la historia de la Iglesia, cuando Juan Puz en Praga, ahí, en donde vengo yo, cerquita de donde vengo yo, en Praga, en la República Checa. No, cuando él protestaba en contra de los abusos de la Iglesia en la Edad Medieval. Lo quemaron vivo o la Inquisición en España. Pueden ver ustedes todo eso. La violencia religiosa. Todo eso para proteger el poder y los lugares de privilegio de los que tienen el poder. ¿Dónde están los poderosos? Dios, en ese primer jueves santo, hace dos mil años, ¿dónde estaba Poncio Pilato? Estaba encerrado en su palacio, escondido atrás de los murros, porque tenía mucho miedo. Los poderosos de este mundo tienen mucho miedo. Muchos ricos que oprimen a los pobres en este mundo, viven encarcelados detrás de murros, porque tienen miedo. Este es el precio que se paga por tener control en este mundo. ¿Dónde están los poderosos? Están escondidos detrás de los murros, para que no les llegara el rencor del muchedumbre al que oprimían. ¿Para qué se podían sentir seguros? Otros, escondiéndose en la oscuridad de la noche para planear la muerte de un inocente, como el Sanedrín y el Sumo Sacerdote. ¿Dónde estaban los poderosos? Pero yo les estoy preguntando una pregunta. Ahorita les viene una pregunta a ustedes. ¿Y dónde estaba Dios ese primer jueves santo? ¿Dónde estaba Dios? Dios que es todopoderoso. ¿Dónde estaba Dios? En el suelo. Dios estaba en el suelo. lavando los pies. Y estaba en la mesa. Dando de comer. Sirviendo. El Dios del universo. Todopoderoso. El que realmente tiene poder. Y es el poder mismo. ¿Dónde está Dios? Dios está de rodillas en el suelo con un mantil lavando patas que viondas de los apóstoles. Agarrando unos pies deformados. Porque eran unos pescadores. Tenían pies sucios. Llenos de sudor. Llenos de hongos. En ese tiempo no tenían hongo san. Para curar los hongos. Para curar los hongos apestosas. Y donde está Dios. Y donde está Dios. Y donde está Dios. Deteniendo esos pies. En sus manos amorosas. Acariciándolas. 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 Besándolas. Y haciéndolas sentirse bien limpiecitos. Y confortadas. Cómodas. Porque cuando tú estás caminando en un desierto donde hay mucho polvo que se te mete hasta la arena se les metía. Porque esa es la tierra santa en medio de los dedos. No se sentían cómodos. No se sentían así. Y él los estaba confortando. Haciéndolos sentirse bien. Porque el creador sirve a la creación. El creador sirve a la creación en esta escena. El maestro lava los pies de los estudiantes. Así les demuestra su amor. Así les demuestra. Que él viene a meterse en lo sucio de nuestras vidas. Y ahí. En medio de todo lo sucio. Así demostrarnos. Que él viene a meterse en lo sucio de nuestras vidas. Eso es lo que él hizo todo el tiempo. Se metía en lo sucio de nuestras vidas. Y ahorita. Y ahorita de este coronavirus. Se viene y se mete en todo lo que se ocupa ser limpio. Limpiado en nosotros. Todo lo que ocupa ser limpiado. Él ahí se mete. Nos viene a limpiar. Todo en nosotros lo que ocupa ser limpiado. Viene en lo sucio. Y en el desorden. Que es la enfermedad en el ser humano. Y se mete en todo eso. Viene y se mete en eso. En nosotros. Que nos hace juzgar. Que nos hace ser mitoteros y chismosos. Y sentirnos mejores. Y eso es lo que quiere lavar. Se mete en el sufrimiento. Humano. Y se mete donde hay. Necesidad de esperanza. Ese Dios de nosotros. Se mete hasta la tumba. Con el ser humano. Eso es lo que nos demuestra hoy. Donde nosotros estamos. En lo más sucio. De la vida humana. Lo más desordenado. Ahí está Él. Metido con nosotros. Estás entendiendo eso. Que Él vino a meterse en lo sucio. De nuestras vidas. En el sufrimiento. Agarrando nuestras patrullas. Gediondas. Asegurándonos. Que nos tiene agarrados. Hasta de las patas. Estás entendiendo esto. Que Dios te tiene agarrado. Hasta de tus patas. Para que sepamos. Que nunca estamos solos. Dios. Nunca. Hasta las patas. Nos tiene agarrado. Dios. Eso es tan importante. Para nosotros. Saber. Porque la vida. Muchas veces. Nos tumba. Hasta los suelos. Con tus problemas. Y tus sufrimientos. Y tú dices. Yo ya no puedo. No voy a yo salir adelante. De todo esto. Y Él te dice. Yo te tengo agarrado. Hasta de los pies. Te tengo agarrado. No solo de los manos. Porque las manos. Muchas veces. Y más ahorita. Con este coronavirus. Las tenemos bien limpias. ¿Ah? Pero los pies. ¿Cómo los tienes? Sucios. Y no solo te tiene agarrado. En lo bonito. En lo bueno. No. Sino en lo sucio. Dios. Se hizo menos. Agachándose. Para hacernos más. A nosotros. ¿Ah? Eso es lo que celebramos. Eso es tan importante. Para nosotros. Saber. Porque la vida. Muchas veces. Te tumba. Hasta los suelos. Ahorita. Muchos están bien. Tumbados. No tienen trabajo. Están metidos. En sus casas. Veinticuatro horas. Con esa vieja. Que ya no. Ya no pueden. Aguantar más. ¿Ah? Con esos chiquillos. Insoportables. Esos huerquillos. Que ya te tienen. Hasta el borde. ¿Ah? Y tú ya dices. Yo ya no puedo. Los viles. Siguen llegando. Con mucho miedo. Mucho sufrimiento. Muchos problemas. La enfermedad. Hace eso. La enfermedad. Yo no sé. De qué estás padeciendo. Tú a lo mejor. Tienes cáncer. Otras enfermedades. Y te sientes. En el suelo. El demonio. Y hay. El demonio. Nos hace sentir. En el suelo. Solos. Y hoy. Lo que celebramos. Es que Dios. Se baja. Del cielo. Y se viene. Con el ser humano. Hasta los suelos. La traición. Hace eso. Que te sientes. Solo. En el suelo. Ser engañado. Pasar por el divorcio. No poder pagar los viles. Perder tu trabajo. Perder un hijo. Especialmente al suicidio. O un ser querido. Perder un ser querido. La depresión. Un vicio. Pecar. Te hace sentir. En el suelo. No poder. En contra. De tus pecados. Tus seres queridos. Con sus bocas. Y más ahorita. Cuando pierden la paciencia. Te tratan mal. Y te hacen en el suelo. Tu pasado. Los abusos. Que has sufrido. En esta vida. Te han metido. Hasta el suelo. Las personas. Que te dijeron. Que no vales nada. Que eres un burro. Que eres un inútil. Que eres gordo. O feo. Te han pisoteado. Te sientes pisoteado. Dios viene a nuestras vidas. A levantarnos. De este suelo. Hasta de las patas. El racismo. Y los prejuicios. De este mundo. Y más ahorita. Muchos de ustedes. Que no tienen papel. De cómo se sienten. Por todo lo que se escucha. Ah. Se sienten pisoteados. Se sienten menos. Porque eres un inmigrante. O porque tienes un color diferente. O porque eres mujer. Ah. Y te sientes. En el suelo. Pasar por una injusticia. Hace eso. La violencia. Hace eso. La vida. Te pone en el suelo. Tener un corazón quebrantado. Cuando te deja alguien. Que querías tanto. El coronavirus. Ha hecho esto. Y cuando tú estás ahí. En el suelo. Esta noche. Lo que celebramos. Es que ahí contigo. Abajo. Abajo. Se baja. Para abajo. No. No sabían que Cristo era mexicano. Se bajaba para abajo. Y ahí está. Se bajó para abajo. Y está con nosotros. Viene Cristo. Cuando tú estás ahí abajo. A lo mejor te sientes así ahorita. Ahí abajo. ¿Ah? Echado. Con tu cabeza toda metida. Y dices. Yo ya no puedo. Hundido. ¿Y qué te dice? Cristo. Viniendo. Te agarra de los pies. Te los lava. Mientras que te las besa. ¿No? Te las soba. ¿Y qué dice? Acá estoy. Yo. Contigo. En el suelo. Estoy. Te tengo agarrado. Agarrado. Hasta. Las. Pajas. No estás solo. Nosotros. Estamos acostumbrados. Buscar a Dios. En templos bonitos. Por eso yo le doy gracias a Dios. Por este tiempo. En la vida de la iglesia. Porque muchos de ustedes estaban. No. Bien acostumbrados. A buscar a Dios. En el templo. En los sacramentos. En el santísimo. En catedrales grandiosos. En la comunión. En la misa. Eso es fácil. Porque hoy. Cuando celebramos. La misa de la última cena. La iglesia. No nos da la lectura. De la institución. De la. Eucaristía. Sino del lavatorio. De los pies. Porque es fácil. Solamente recordarnos. Que Cristo. Convirtió. El pan. Y el vino. Y dijo. Hagan esto. Eso cualquiera lo hace. Eso es fácil. Pero se requiere. De fe. Para reconocer a Dios. Presente contigo. Cuando estás en el suelo. ¿Ah? Cuando me está yendo bien. Y ir a la iglesia. Y reconocer a Dios. Eso es fácil. Pero. Hay en mi casa. En el suelo. Cuando me habla mal el marido. O mi marida. Cuando me habla mal. O cuando mis hijos. No me obedecen. O cuando son unos malcriados. O cuando no quieren hacer esto. No. Cuando me va mal en el trabajo. Cuando estoy mal en. En cuestión de la depresión. Cuando me entra la ansiedad. Cuando estoy pasando por sufrimientos. Y problemas. En el suelo. Eso. Conocer. Conocer. Conocer la presencia de Dios. En mi vida. Se requiere fe. Cuando estoy abajo. Se requiere fe. Para ver a Dios conmigo. En la violencia. En el sufrimiento. En las tragedias. Cuando pierdo a un ser querido. Cuando paso por una tragedia. Mi hijo se accidentó. Y se me murió. Eso requiere fe. De saber que Dios está conmigo. ¿No? En mis penas. En mis problemas. En el coronavirus. Se requiere fe. Para saber. Que Dios está conmigo. Y que me tiene agarrado. Y que voy a estar bien. En el templo. Reconocer a Dios. Esos pasos. En el suelo. ¿Ah? Eso requiere fe. ¿Dónde está la gente de Dios? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Con fe. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Es que se va a ficar en el templo. Y alabar a Dios. ¿No? Alabar. No. Alabaré. Alabaré. Eso cualquiera lo hace. Cuando vienes al grupo de oración. ¿Ah? Pero en tu casa. Lo estás alabando. Cuando el viejo te echa. Que tú eres. ¿No? Una cucaracha de la iglesia. Cuando te pisotean. Cuando te sacan en la cara. En el trabajo. Que eres una loca. Porque alabas a Cristo. O porque todo el tiempo. ¿No? ¿Quieres hablar y alabar a Dios? ¿Ah? Eso requiere fe. Eso de venir al Santísimo. Eso cualquiera lo hace. Eso de venir a misa. Lo pueden hacer todos. Pero reconocer a Dios presente en mi familia. Rota. Rota. Mi familia destruida. Con tantos problemas. Reconocer a Dios en mi esposo borracho. En mi hijo drogadicto. Eso requiere fe. En mis compañeros de trabajo. Que todo el tiempo me quieren hacer trampa. Y me quieren herir. Me quieren lastimar. Todo el tiempo están buscando. Para echar algo. En contra de mí. Para en ese momento. No. Reconocer a Dios. Y alabar a Dios. Eso requiere fe. Requiere fe. De ver a Dios en lo sucio. ¿Ah? No en lo bonito. En el templo. Sino en lo sucio. En el sudor de los pies. En los hongos. ¿Ah? Lamentablemente nosotros lo queremos solo bonito. Lo queremos solo en una custodia bonita. Bien arreglada. Todo arreglado con flores. En templos bonitos. No queremos reconocer a Dios. En otro ser humano. Como nos enseñó la madre Teresa de Calcuta. Cuando servía a los más pobres. Porque todo lo que le hacemos a un ser humano. Lo hacemos a Dios. Porque cada ser humano refleja a Dios. Está hecho en la imagen y la semejanza de Dios. Nosotros somos sus templos. Cristo no tiene otro cuerpo. Menos que el de nosotros. Y el de nuestros familiares. Y seres queridos y amigos. Dios ahí viene a estar con nosotros en lo sucio. Esa es nuestra fe. Y para ver a ese Dios. Tienes que ver diferente. Con ojos de fe. No ojos del mundo. La madre Teresa era santa. ¿No? Hoy en día es Santa Teresa de Calcuta. ¿Ah? La palabra santo significa que. Diferente del hebreo. Porque podía reconocer a Dios en lo sucio. Tienes que buscarlo un poquito más duro. ¿No? Nosotros no queremos un Dios que lava pies. Y es precisamente porque no queremos servir nosotros. Nunca se me va a olvidar en una de mis parroquias el grupo de las adoratrices del Santísimo. Un grupo de señoras que venían a adorar a Jesús en el Santísimo cada viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero nos salió un viernes un funeral de un muchacho que se accidentó. Y la familia quería precisamente el funeral el viernes porque venían familiares de lejos. Y perdieron un muchacho de 25 años en un accidente. Y yo les puse el funeral en medio de su adoración a ellas. Les interrumpí su adoración. Y por eso no ellas se pusieron bravas porque les iba yo a interrumpir su tiempo con el Santísimo. Y ellos vinieron a la oficina y empezaron a reclamarle a la secretaria diciéndole. El padre Adam no quiere al Santísimo. Nos quitó el tiempo nuestro con el Santísimo. Ese padre es muy moderno. No, no, nos quitó nuestro tiempo con Dios. No respeta al Santísimo, le dijeron. Lo que no sabían ellas es que yo estaba escuchando del otro cuarto. Y sas cuando escucho eso. Se me salió Juan Domínguez. Y abro la puerta. Y voy para afuera. Y les digo a ellas. Buenas tardes. Y cuando me dieron ellas. Y a bien Santuchas. Buenas tardes, padrecito. Buenas tardes, buenas tardes. Y ahí se acercan. Buenas tardes. Ustedes saben, todas esas personas muchas veces, ¿no? Por delante te hablan bien bonito y por detrás te quieren meter un cuchillo. ¿Ah? Y estás. Yo les dije que las había escuchado y ellas me empezaron a decir que cómo es posible que yo les iba a quitar su tiempo con Jesús. ¿No? Y yo les dije a ellas. Ustedes dicen que son personas de oración. Y me dice una. Claro que sí, Javi. Nosotros somos de oración. Pues les dije, ¡paren de orar! ¡Dejen de orar! ¡Paren! ¡Stop! ¡Dejen de orar! Ustedes. Porque lo que están haciendo no es oración. No les está llevando a nada bueno. ¡Dejen de orar! ¡Paren! Porque si su oración de ustedes no los lleva a tener y a sentir compasión por una familia que acaba de perder un hijo. Lo que están haciendo ustedes no es oración. ¡Paren y comiencen de nuevo! Esa oración no le agrada a Dios. Solo de labios lo alabas en el templo o en la capilla del Santísimo, pero por fuera como tratas al ser humano, a tu prójimo. Es precisamente lo que nos dice el Señor Jesús hoy a nosotros, diciéndonos que todo lo que hacemos a los demás, especialmente a los más pequeños, los más insignificantes, lo hacemos a Él. Poder es servir. ¿Quieres tener un encuentro con Dios? Lava los pies y comienza en tu casa, no en el trabajo. Porque en el trabajo es fácil portarte bien y dar buena cara, porque ahí te pagan. Pero en tu casa, todo comienza en la casa. Es fácil servir en los grupos de oración o en la iglesia, no, o en la calle. Pero en tu casa y más ahorita, cuando estás encerrado con tus hijos y tu esposo. Lava los pies de tus familiares. Miren ustedes, hoy, la iglesia, en la mañana, nosotros teníamos que abrir el tabernáculo y comer absolutamente todo el cuerpo de Cristo. En otras palabras, no teníamos nosotros que consumir todo el Cristo. Y de nuevo, en esta misa, yo estoy consagrando la comunión, o sea, haciendo nuevo Cristo, volviéndolo a traer. También todos los óleos bendecidos y santos, las teníamos que quemar. Quitar el agua bendita. Y todo se hace nuevo en esta liturgia, de estos tres días. Porque es una señal de que nosotros también tenemos que morirnos como Cristo. Y volver a ser nuevos. Que se muera en nosotros todo aquello que no nos lleva a vivir la vida tal y como Cristo quiere que la vivamos nosotros. Es fácil para nosotros recordarnos, domingo tras domingo, la institución de la Eucaristía, de que Cristo dijo, Tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Eso es fácil recordarse, pero Él también se inclinó y lavó los pies de los apóstoles. Y dijo, Señor, su Maestro y Señor me inclino a lavarles los pies. Ustedes tienen que hacer lo mismo, tienen que lavarse ustedes los pies, unos a otros, como yo les he lavado los pies. Tenemos nosotros dos memorias a las que tenemos nosotros que guardar como cristianos y seguidores de Cristo. La primera es la institución de los pies, que es sumamente necesario en esta vida. Cuando los primeros capítulos vivían, todo lo tenían en común, dice la Biblia, y nada les faltaba. Y todos los demás decían, miren cómo se aman ellos uno a otro. Lo mismo lo pueden decir de nosotros, cuando ven a nosotros hoy en día en la iglesia. ¿Pueden decir eso? Yo sé que muchos de ustedes ahorita se encuentran en sus casas. Y estamos a ser servidores, todos nosotros. El que conoce a Dios, lo sigue. Y todos nosotros conocemos a Dios. ¿Tú conoces a Dios porque me estás viendo ahorita? Ah, pero el que ama a Dios, le sirve. ¿Y cómo le sirve a Dios? Sirviendo al prójimo. Sirviendo al prójimo. En lo más sucio que es ese prójimo. ¿Estás buscando poder? ¿Cómo los poderosos de este mundo? ¿O estás buscando ser como Dios, santo? Eso es ser humilde. Yo nunca me voy a olvidar en el seminario, cuando estaba yendo yo a un asilo de los homeless cada sábado. Con uno de mis amigos estuvimos yendo. Y Sasuke, me suena mi teléfono. Y era otro amigo y me estaba preguntando que dónde iba. Y yo le dije, estoy yendo yo ahorita con el compañero que estaba conmigo. Y estamos yendo al asilo de los homeless para darles de comer a los homeless. Y se hace un momento, él quita mi teléfono, lo apaga y para el coche y dice, Tú no estás yendo al asilo de los homeless para darles de comer a los homeless. Tú estás yendo al asilo de los homeless para servir a los homeless. Porque los homeless son seres humanos. Y al ser humano se les sirve. Se da de comer al perro, al animal. Los seres humanos no son animales. Se les sirve. Y tú ahorita, ¿qué estás diciendo, no? Ah, ese padrecito tiene toda la razón. ¿Y qué? ¿Le sirves o qué? Calientas la tortilla, ni siquiera hecha a mano, porque ya se te olvidó hacer eso. Yo sé, no más en el micro, comprada, no en el paquete, la misión o el guerrero. Quizás le avientas diciéndole, viejo, siéntate, te voy a dar de comer. Y le avientas la tortilla. Cristo no vino a mandar, Él vino a servir. ¿Y tú mandas en la casa? Tráeme esto, tráeme el otro. Llegas del trabajo en vez de ayudar a tu esposa. En vez de ver cómo la puedes ayudar, en el que hacer, a preparar la comida, a servir de comer. O quieres ser servido, como los poderosos de este mundo, buscan ser servidos. Cristo nos llama al servicio. Yo nunca me voy a olvidar cuando yo llegué por primera vez a Oaxaca, cuando estaba yo todavía en el seminario, y fui yo a Oaxaca a aprender español. Yo pensé que yo les iba a enseñar a la gente ahí, ¿no? Como yo venía de Estados Unidos, estaba en el seminario, hablaba muchos idiomas, tenía muchos estudios, estaba en el colegio. ¡Yo los voy a enseñar! ¡Esa era mi actitud! Y cuando llegué ahí, me fui a lavar los dientes, y el lavabo de esa casa lo tenían afuera. No tenían un baño ellos. Bueno, primero para llegar a ese pueblo, tenía yo que ir en un camión tres horas en las montañas. Y era en el camión y iban chivos, todo tipo de animales y también pulgas. Y les aseguro que todas las pulgas se llamaban unas a otras para decir que llegó un bufé polaco, ¿no? Así que bien que me picaron. Pero bueno, eso es punto y aparte. Llegué yo a esa casa, ah, déjenme decirles que antes de eso, iba a llegar con un sacerdote. Pero él me dijo, no, es mejor que te quedes con una familia. Y me dice, y en esa familia tienen dieciséis hijos. Dieciséis hijos y dos adultos. Entonces, me lavé los dientes con un cepillo de dientes que yo me compré en el Walgreens, preparándome para ir para allá, y me fui a dormir. Y sabes que me levanto en la mañana y voy a lavarme los dientes, y veo que uno de los dieciséis hijos está lavando los dientes con mi cepillo. Y dije, no, yo puedo compartir todo, menos mi cepillo de dientes. Puedo compartir todo, menos mi cepillo de dientes. Y en eso que él levanta el único cepillo que ellos tenían para los dieciséis y dos adultos. Y me dice, por como me veía yo bien enojado, me dice, no te preocupes. Tú también puedes usar el cepillo de nosotros. No te preocupes. Tú también puedes usar el cepillo de nosotros. Ah, ¿y yo qué dije? ¿Qué dije yo? Muchas gracias. Yo pensé que yo les iba a enseñar a ellos, pero ellos son los que me enseñaron a mí, como ahorita. Yo no enseño tanto a las personas. Yo aprendo más de las personas. Yo soy el que tiene que aprender de ustedes. Esa es mi actitud. Yo no soy mejor que ustedes porque yo soy sacerdote. O porque soy cristiano, no soy mejor de los que no son. O porque soy bautizado. O porque soy católico. O porque comulgo. Eso me da más responsabilidad. Porque yo debo de saber mejor. ¿No? Al que me... Yo tengo mucha más responsabilidad de ser más amoroso, de lavar los pies. ¿Y ustedes creen que es fácil? No. Las personas me sacan a veces de... ¡Ay no! De mi juicio. Esta mañana, alguien me estaba tocando la puerta a las seis y media de la mañana. ¿De veras? ¿De veras? No tenía que esperar. No tenía que venir a las seis y media de la mañana. Y luego me preguntan, padre, ¿estabas dormido? ¡No! ¡Echado! Me acuerdo también una vez en una parroquia, el miércoles de ceniza. Era como... Después de las diez de la noche. Y ahí tocándome la puerta. Y obviamente, un miércoles de ceniza, después de todas las misas, lo único que quería yo es, ¿no? Estirar mis patas en la sopa y poner el cazo cerrado. No, no se crean. No veo esas babosadas. Están tocando la puerta. Y... A las diez de la noche. ¡Padre! ¡Queremos ceniza! ¡Queremos ceniza! ¿Y qué? Pues los podía yo regañar, ¿no? Váyanse ustedes. Pero no. O sea, les di la ceniza. Y después puse una cubetita afuera de la casa. Y dije, ceniza gratis. ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme dormir! No es fácil servir. No era fácil para el Señor tampoco. ¿Ah? Lo llevó hasta la cruz. Ser un servidor. Pero lo... Y te llama también. En servir te va a llevar ¿a dónde? ¡A la cruz! ¡A eso nos lleva el servicio! El Señor Jesús no nos prometió la gloria en esta vida. Nos prometió la cruz. Si tú quieres seguirme a mí, tienes que levantar tu cruz y seguirme a mí. ¡Diario! ¡Levantar tu cruz! ¡A la cruz! Tres hijos te van a llevar a la cruz. Una madre que tiene un hijo en la cárcel, bien sabe lo que es eso, la mata. Tener un hijo drogadicto te mata. Tener un hijo que no te pone atención te mata. Tu esposo al que amas tanto, no eso que te pone los cuernos te mata. Que te habla mal, que te maltrata, eso te mata. Que él todo el tiempo está en el casino gastando lo que no tiene, no, eso te mata. Que es un borracho, eso te mata, no. Que no viene a la casa, eso te mata. Que no convive contigo, eso te mata. Servir te mata, no. Te lleva a la cruz. ¿Pero qué? Vale la pena. Vale la pena. Como nosotros valíamos la pena para Cristo, por eso se fue a la cruz. Porque nos amó tanto. Que dio su vida por nosotros. ¿Qué serías tú sin? ¿Qué serías tú sin tus familiares? Aunque te traen problemas. ¿Qué serías tú sin ese esposo? ¿A cuántas les encantaría tener uno? ¿Saben ustedes cuántas vienen conmigo llorando? Padre, yo quiero un marido. Padre, por favor, presénteme uno. ¿Qué? No soy cúpido en primer lugar. ¿Qué serías tú sin ellos? ¿Qué serías tú sin ellos? ¿Qué serías tú sin ellos? Aunque te traen problemas. ¿Qué serías tú sin ellos? Agáchate y lávate sus pies de ellos. Porque son tu regalo de Dios. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesús esta noche. Y eso es lo que celebramos nosotros. El servicio. El llamado al servicio. Y el regalo de la cruz. ¿La cruz fue buena para Jesús o no? Claro que sí. Y la tuya es buena también. Bien, Dios no le iba a dar algo a su hijo que no fuese bueno para ti. Y Dios no te iba a dar algo a ti que no fuese bueno para ti. ¿Ah? La cruz fue buena porque es a través de la cruz que vino la vida. Hay que abrazar la cruz. Bienvenida a la cruz. La que celebramos nosotros mañana en el servicio del Viernes Santo. Todos vamos a estar aquí de nuevo a las siete de la noche. Y ahora todos nosotros vamos a ponernos de pie y ahí donde estamos, profesamos nuestra fe. Creo. ¡Adiós! ¡Gracias!